Que lamentablemente quienes representan a ciertas instituciones, estamos hablando en este caso de ANT, teniendo canal directo para comunicarse con nosotros, teniendo inclusive el espacio que se generó a través de las convocatorias para las mesas técnicas de hacer un traspaso o asumir las competencias sobre las vías que determina hoy en día la ley de tránsito. Es de lamentar que en lugar de seguir los canales oficiales, se genere vocerías distorsionando mensajes, pretendiendo posicionar la falta de voluntad, cuando esto no se trata de voluntad, esto se trata de un tema de compromiso, de responsabilidad y de cumplir con lo que determina la norma. Se consensuaron las fechas para esta reunión, efectivamente se la desarrolló, se acordó una hoja de ruta, la misma que partía con la conformación de una mesa técnica y esta mesa técnica era la responsable de generar los insumos para que las autoridades puedan tomar las decisiones y obviamente generar un cronograma para asumir la competencia de las vías estatales que atraviesan zonas urbanas, hacerlo de manera progresiva, de manera ordenada. Llega la fecha de la reunión, cuando nosotros accedimos al cambio de fecha. Se cambió la fecha para el viernes, pero oh sorpresa, un día antes, llega un comunicado de las dos representantes de las cabezas de ANT y CTE, excusándose para no llegar a la reunión. No había conflicto si no llegaban ellos, porque hubiesen llegado sus representantes, delegados y el equipo técnico que se había acordado que maneje este proceso. Ni siquiera los técnicos llegaron, estimado Juan Pablo, no llegaron ellos. Da a entender de que si no están las cabezas, los procesos no deben avanzar. Perdónenme, aquí no estamos para las fotos, aquí estamos para dar respuestas a los ciudadanos, a los cuincanos, y las respuestas tienen que ser contundentes y los discursos tienen que ir acompañados de acciones.